Ven a mi tía, nace una canción, ven y vive la emoción, ven y vive la emoción. Es la música que cruza las fronteras, que abre puertas y derriba la espadera, es la diversa multitud amaneciendo. Buenas noches. Se dice de mí, es la canción principal de Betty la Fea, la teleserie más célebre de Colombia y del mundo entero. Cuenta incluso con el récord Guinness a la producción más exitosa, al ser emitida en 180 países y doblada a 25 idiomas. Critican si está la línea por ti, se fijan si fue, si fue o si fue. Y se dice, ¿qué se dice? Muchas. Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en el amor. Y más de uno se derribe sin suspiro y se queda así, los miro resoplando con temor. Si feas son, pongámosle, que de eso ya yo le enteré más las fealdas que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no dirán que la creí porque no, esto siempre fui. Yo soy así, yo soy así, gracias y ocultan. A ver, ¿quién se usa este pedacito? Ocultan que... Además, otros primores que producen sensación. Si estoy fea, sé que en cambio tengo un putiste muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en tamizón. Los hombres de mí critican la voz. El modo de andar, la cinta, las dos, critican si ya. Se fijan si fue, si fue o si fui. Se dicen, hay muchas cosas, gracias. Y me interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo soy así. Bueno, qué fantástico, ¿verdad? Fantásticas historias. Pero antes de continuar, quiero contarte que, claro, ya sabes que este living que es fantástico, que es lindo, es mío, por supuesto, es de añasco, añasco, hijos. Es un lujo que podés, te cuento, darte y pagar. Porque, bueno, es un lujo, calidad, precio. Y un precio que te digo, es fabuloso, claro. Y además te cuento que ahora tenemos una promo por el día del padre, claro, que la prueba es del padre. Entonces te cuento que podés ir ya ahora a Añasco e hijos en Instagram o en Facebook, sí, y buscar la promo. Porque ahora sorteamos un living de Añasco, sí, para tu papá, claro. Un living exclusivo para él, que la gente de Añasco confeccionó, arregló, diseñó, especialmente para el mes del padre. Este es el cuento, sí. Así que si quieres un living como este, claro, parecido a este. De hecho es parecido, miren la foto, sí. Es parecido, sí, parecido, claro. Parecido al living para tu papá. Bueno, anda ya, arroba Añasco e hijos en Instagram o en Facebook. Y anotate, porque un living puede ser tuyo. Los requisitos, claro, tendrás que seguir la página de Añasco, seguir la página de Añasco y luego anotarte. Simple y sencillo. Fabuloso, ¿verdad? Claro. Ahora un living también puede ser tuyo. Claro, anda ya, arroba Añasco e hijos en Instagram y en Facebook, sí. Bueno, continuamos con más esta noche, vamos. Estamos viendo sueños que se hacen realidad. Hace también realidad el tuyo. Invertí en tu lote o casa propia. O escribinos al WhatsApp 0982-120-002. Oscar Santos Propiedades continúa presentando las grandiosas historias de Marcelo Acosta. Hace tu sueño realidad, como los sueños que se cumplen de tus estrellas favoritas. Continuamos con Marcelo Acosta presenta en la pantalla de C9N. Don Ungor, no me renuncie todavía. Tómese unas vacaciones, descanse. El fenómeno de Betty catapultó a la fama mundial a su elenco, pero su excesiva idolatría desató un culto que dificultó sus carreras al margen de la... En sus batallas. Yo soy Betty la Fea. Para hacer una telenovela, hay que partir de los grandes dramas que son universales. Fernando Gaitán, grabada en Bogotá y Cartagena de Indias, y con un total de 335 capítulos. Yo soy Betty la Fea se convirtió en el mayor fenómeno de audiencia, dentro y fuera de Colombia. Siete millones de personas, lo que correspondía a la población de Bogotá en aquel entonces, vieron el capítulo donde Don Armando le dio su primer beso a Betty. Y el episodio donde sostuvieron relaciones íntimas por primera vez, superó en audiencia a los partidos de fútbol entre Colombia-Argentina y Colombia-Brasil durante las eliminatorias para el Mundial 2002. Yo tenía que ir por mi suegro al aeropuerto, y resulta que su vuelo era la misma hora de Betty. Y ese día Betty se acostaba con Don Armando. Porque, mira, los pasajeros del vuelo habían pedido a la compañía y al piloto que los dejara ver en las pantallas del aeropuerto cómo se acostaba Betty con Don Armando. Salgo a la calle. No había nadie en la calle. Esto sí fue de dimensión desconocida. Esta escena también provocó titulares. El periódico El Tiempo publicó como su principal noticia que Betty no había perdido su virginidad con Don Armando. Fernando la editando y él haya decidido que no era Virgen Betty, la verdad, pues, fue sensación. Luces Velázquez, quien dio vida a Berta, integrante del cuartel de las feas, logró el milagro de concebir a su hija Oriana tras haber pasado por tres dolorosas pérdidas. Venía de haber perdido dos hijos en Brasil. Había tenido una niña que se me murió al mes de nacida. Tuve otro embarazo que al octavo mes me pegaron una virosis y el niño murió. Entonces, cuando llegué a Betty, en ese final de año quedé embarazada de nuevo y perdí el bebé. Ya venía resuelta que no iba a ser mamá porque no podía con más dolor. Ya estaba embarazada otra vez. Que Berta se hace la lipo, yo ya tenía cinco meses de embarazo. Ahí fue que ellos supieron que yo estaba embarazada porque a Fernando le olvidó que me tenía que hacer la lipo y fui y le dije, o me haces la lipo ya o nos fregamos. Yo ya no aguanto tapar más esto. He estado otra vez embarazada de quien es hoy mi hija Oriana. Luces, Berta, pues la niña que sale ahí es su hija. Fernando me dijo, déjeme mostrar la niña. Hicimos, no sé, dos o tres capítulos y él ya quería seguir escribiendo y le dije, no. Otro gran momento sucedió tras un año de transmisiones. La transformación de Betty la Fea. Todos estamos esperando qué va a pasar, cómo va a ser el pelo, la cara, las gafas, se la van a quitar, se la van a poner, los brackets. Haga el favor de venir como la gente normal. ¿Está convencida de que ahora porque tiene novio puede hacer lo que quiera y puede acabar con la retina de la gente? Por favor, compadézcase de la humanidad. Bueno, buenas tardes. Incluso Anita no quería ser bonita. Ella se le decía, por favor, que no la pongan así hembra ni nada, sino paulatino, que sea una cosa normal. Con la participación de Armando Manzanero, Yo soy Betty la Fea concluyó el 8 de mayo de 2001 y su último capítulo logró ser reconocido como la producción televisiva más vista en Latinoamérica. El último día de la novela la vimos con el presidente de la República. Nos sentimos muy contentos de estar esta noche y compartiendo este último capítulo de Betty la Fea. Yo creo que Betty ha llevado también una imagen fresca, distinta de lo que es el país, de lo que somos los colombianos. Pero tras el éxito, su protagonista y Mario Duarte marcaron distancia y durante años mantuvieron sentimientos agridulces sobre Betty. Todos los que fueron integrantes del elenco vinieron frustrados porque perdieron su identidad. Cinco, ocho años o diez años en que sí me causaba como un rechazo fuertísimo. Como que yo, no, yo hago otras cosas. Pero no, la gente me seguía diciendo Nicolás, Nicolás en la calle. Yo decidí al otro día que terminó Betty, que terminó Betty. La televisión tiende a encasillar a la gente y entonces todo el tiempo era Freddy, Freddy, Freddy. Pero no, porque es que no me puedo quedar siendo la eterna secretaria. Si no me gustaba el papel o se parecía a otro, no lo aceptaba, ¿ya? O nunca lo acepté. Entonces nunca me encasillaron. A mí la peli tenía lo que me abrió fue puertas. A mí me cambió impresionante mi vida laboral. Yo soy la cucuchurra. A mí me encasillaron en el personaje de Mujer Coqueta. Y yo he hecho 26 telenovelas. En la mayoría soy una mujer coqueta, sí. Pero yo me quedé encasillada. Porque no supe decir no. Estuve como más o menos tres años sin hacer nada de televisión. Y de a poco como que fui retomando, ¿no? También se fue dando solo. Y no sé, nunca he cargado yo, por lo menos con esto del personaje. Para mí no es un peso, ¿no? O sea, en ese momento me agobió tanta fama. Pero el personaje en sí siento que ha sido un lujo. Haber podido hacer un personaje así. Y pues sí, me ha marcado. Que si me opacó a mí, me parece perfecto. Todo lo que pasó con Nicolás y sigue pasando, solamente me parece que es fruto de algo que yo iré entendiendo con los años. Yo pude hacer personajes muy distintos a Hugo. ¿No? El del cartel de los sapos es un papel que deja a Hugo en otro lado. Pese a la trascendencia mundial, ninguno capitalizó el éxito de la telenovela. Pues en Colombia, debido a la crisis y racionamiento de Luz en 1992, los actores donaron sus regalías temporalmente. Y estas nunca les fueron devueltas por los canales de televisión. El canal sigue siendo el dueño de Betty la Fea, pero ellos no ganan absolutamente nada. Los personajes solo presentes, solo les pertenecen a las compañías. Por eso, y tú firmas un acuerdo donde cedes esos derechos por 100 años. Pudimos tener una sociedad de gestión que nos permite cobrar solo los derechos de comunicación en las diferentes plataformas, canales de las repeticiones. Pero es un porcentaje muy pequeño. 17 años después, la Fea más querida causó revuelo en teatro, pero su inolvidable elenco enfrentó la sorpresiva muerte de su creador. En sus batallas, Yo soy Betty la Fea. Una telenovela colombiana es más vista que 100 años de soledad. Fernando Gaitán. Tras el éxito de Yo soy Betty la Fea, en 2001, RCN realizó una secuela con el nombre de Ecomoda. La trama giraba en torno a la vida de casados de Don Armando y Betty. Sin embargo, la historia no funcionó y con solo 25 capítulos, se canceló. En 2010, Yo soy Betty la Fea ingresó al libro de los récords Guinness, como la telenovela más exitosa en toda la historia. Al ser transmitida en 180 países, traducida a 25 idiomas, adaptada a 28 versiones, con actores de diversos países, e incluso se hizo una versión en dibujos animados. La novela se ha transmitido, tanto en la versión nuestra como en las versiones locales, en diferentes culturas, en América, África, Asia, en Europa, en países árabes, en países musulmanes, en la China, en la India, en Argentina, Brasil, en fin. En Betty no se puede ver bonita la imagen, Betty es fea toda. Y cuando la hacen con esos grandes desfiles, eso no es Betty la Fea. Y ahí sí se me sale Hugo Lombardi, yo soy el mejor. A mí me parece que el mío tiene, no sé, tiene ritmo, tiene movimiento, tiene alegría. Cuando yo veo muchos Armandos, quieren hacer humor, quieren hacer caritas. Primero es un canalla, segundo debe pasar por encima de todo el mundo, tercero no debe tener valores, debe ser un patán, debe ser homofóbico, debe ser excluyente, debe ser clasista y debe ser, bueno, un cafre. En los 20 años se desarrolló una novela, se llama así, pero esto fue basada en la vida de Betty niña. Esa historia es válida en cualquier país, en cualquier idioma, en cualquier cultura. Pero a 20 años, su elenco acepta que la historia tiene grandes dosis de machismo y violencia contra las mujeres. Betty la Fea representa a muchas mujeres maltratadas. Es una obra machista, que hoy en día a mí un tipo me trata así como Armando trataba y, pucha, o sea, no me lo aguanto. Demasiado machista, me parece a mí, y le hacían mucho bullying. ¿Dónde está el moscorrofeo que asiste a Armando? ¿Cómo está, don Hugo? ¿Y esto qué es? ¿Betty? ¿Armando? ¿Este es el chingilay que tenías encerrado allá en esa cueva del horror? ¿Usted qué tomó, ah? Dígame, ¿qué me injurje ese chón? ¿Qué brebaje, ah? ¿Está poseída? ¿A quién le chupó la sangre? Diga. Hay escenas que veo hoy en día y digo, uy, se me fue la mano. Pero, pero en ese momento era aceptado. Betty es políticamente incorrecta. La homofobia, la xenofobia, la ignorancia, la violencia de género, el Me Too, que se queja tanto de una cantidad de violencia contra las mujeres, pues sigue, sigue existiendo. Hoy con toda esta cantidad de asociaciones, defensoras de todas las minorías, creo que Betty no estaría permitida. 17 años después, Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia, la bella y celosa prometida de Don Armando, reunió a Gaitán, Rivero y el elenco original para llevar por primera vez al teatro esta exitosa historia. La única manera de poder hacerlo era si el elenco original estaba. Logró obtener los derechos y la aprobación de Fernando Gaitán para hacer la versión teatral de Betty la Fea. Los estaban muy, muy ansiosos y les gustaba mucho la idea. El problema era convencer a Fernando. Ese sí me costó 15 años. Lo hice por el público, nada más, porque sabía lo importante que era para el público. Eso ya murió. Para mí, yo ya no volveré a ser Don Armando. Otra bella bucuchurra, lo pensé, pero la otra opción era decir no, y no era perder una oportunidad. El universo conspiró para que nos pudiéramos juntar y poder hacer la obra. Pareciera como que no hubiese pasado tanto tiempo, fue muy bonito reencontrarme con mis compañeros. Bajo el eslogan de El Capítulo que Nunca Se Contó, La Puesta se estrenó el 30 de marzo de 2017 en el Teatro Cafam de Bellas Artes y revivió toda la nostalgia de Betty. Pero una semana antes del estreno, Mario Rivero perdió a su esposa. No sabíamos realmente cuál iba a ser la reacción, cómo iba a salir, ¿no? Se abría el telón, había mil personas en el teatro, con banderas de todos los países. Entonces viajaban de todas partes del mundo para vernos. ¡Muchas gracias! A lo largo de estas dos décadas, sus protagonistas han enfrentado también pérdidas y tragedias. Natalia Ramírez vivió un asalto y secuestro en Venezuela. Un carro adelante y otro atrás. Se bajaron dos, uno de cada carro. Me ponía el revólver acá y yo lo sentía que el revólver le hacía así. Yo decía, quiero nada, pegar un tiro a este loco. O sea, del susto me mete el tiro. Yo lo único que no quería es que me fueran a matar. Me dijo, necesito todas las tarjetas de crédito, todas las tarjetas de crédito. Dora Cadavid, la adorable Inesita, perdió en 2012 a su único hijo, Moisés, víctima de cáncer y se recluyó en una casa para adultos mayores. Mis sobrinas se están muy preocupadas porque yo viviera sola, buscaba en un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron. Selmira Luzardo, la entrañable Catalina Ángel, hada madrina de Betty y quien propició su cambio de look para hacerla bonita, vivió el asesinato de su esposo, Juan Escobar, cuando se encontraba junto a él en su automóvil. A Selmira, en un atraco, le mataron a su esposo y se desarrolló un cáncer, un cáncer de estómago. Selmira falleció el 12 de marzo de 2014, a los 61 años. Sin embargo, la pérdida más inesperada ha sido la del creador de Betty la Fea, Fernando Gaitán, quien murió el 29 de enero de 2019, a los 58 años. Triste noticia para la televisión colombiana, acaba de morir Fernando Gaitán. A los 58 años, este exitoso guionista, productor de telenovelas y series, falleció en la clínica cómoda. Fernando fumaba mucho, él tenía problemas pulmonares, porque era de los que encendió un cigarrillo con el que acababa de apagar. Yo solo tengo palabras de agradecimiento, me siento honrada y para mí es un honor haber podido representar uno de sus personajes y lo seguiremos honrando en el escenario. Aunque podría realizarse una nueva versión en Colombia, donde se retransmitió con enorme éxito tras la muerte de Fernando Gaitán, la original que dará para la historia, su exhibición en Netflix y repetición en México, así lo demuestran. Es una historia que nos llega al corazón a todos, es una historia que no es colombiana, es una historia que es del mundo. Dejar que nuestro interior nos lleve a nuestras metas y que no importa obviamente el exterior para nada. Betty es visionaria, ¿sabes? Porque Betty habla de la exclusión. Desde hace 20 años está denunciando y eso me parece bonito, creo que eso es una de las herencias más grandes. No importa de verdad los estereotipos, todos podemos llegar lejos, muy lejos, si simplemente nos proponemos hacerlo. El principal legado que dejó Betty la Fea es mostrar que no se necesita una protagonista bellísima. Siempre tendrá éxito Betty la Fea ahora en 20 años, en 30 años, porque siempre habrá mujeres feas en el mundo. Betty ha sido algo, sí, un antes y un después en mi carrera. Yo al principio pequé por arrogante y desdeñaba a todas las autoras de las telenovelas, a Elia Fiallo, a Calidad Bravo, a Adams. Siempre los vi como menores y cuando estuve adentro, cuando tenía que escribir todos los días y producir un capítulo de media hora o de una hora, aprendí a hidrotraglas. Hoy entiendo que es gente grande, todos los que han pasado por el cine, por la televisión, por la literatura, merecen mi respeto y merecen conocerlos. Yo pude romper la televisión con respeto. Yo soy Betty la Fea en sus batallas. Bueno, hacemos una pequeña pausa a la vuelta al corte. Les cuento, hay mucho más aquí en la pantalla de C9N, pero antes del corte hay un pequeño avance en lo que va a ser la nueva serie de Betty la Fea. 25 años después regresa. Gente y esa de Amazon Prime Video, aquí nos dan la exclusiva para Paraguay, para que conozcas la historia de Betty que arranca en julio. Ahora, muy pronto en Amazon, mira. ¡Gracias! 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 Aquí en CE9N, ven a vivir la emoción, estás viendo Marcelo Acosta presenta, ya regresamos. Y muchos más, conoce las fracciones y cuotas en www.oscarsantospropiedades.com.py Oscar Santos Propiedades, somos la llave de tu nueva vida. Aquí en CE9N, disfruta de las mejores aplicaciones, con una definición de imagen y sonido superior. Jam, más tecnología. Represente y distribuye Globo S.A.